Vale chicos, ¿estamos o qué? Sí, pero falta... A ver, Deckard, no sé si al final juega o no, pero falta uno más. Vale, pues entonces habrá que ir a... ¿Qué tal, chicos? Mira, pero si tipo juega... Vamos. Pero ¿qué pasa? ¿Solo gana aquí el...? ¿La bestia o qué? ¡Veto! ¡Entra! ¿La Veto? ¿Cómo puede ser? No, no, no. Corren. Corren. Yo estoy aquí con Dani. Hola, Bando. Tiene nada. Hola, Bani. Tiene nada. Aquí tampoco. Es esta zona. ¿Estás vivo? ¡Ayuda! ¿Quién? ¡Oh, manches! Aquí hay una lucha mía. Aquí hay una lucha mía. Aquí hay una lucha mía. ¿Vale? Mustaza, Katsu y ya después. Para hacer un churro. ¡Qué rollo! ¡Ay! ¡Corre, corre! ¡La tengo! ¡Nooo! ¡Nooo! ¿Por qué siempre vienen por mí? ¡Nooo! ¡Nooo! ¡B***s are tricking out! ¡Vámonos! 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 ¡Ah! Estaba buggeado esto, tío! Sí, sí, que... Eh... A ver... Eh... Vale, Vito, entra. Eh... 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 Julián, ¿tú es coas? Julián, responde... ¿Quién? ¿Qué ha dicho? ¿Qué dijo...? ¡El líder, tú! Sí, eres el líder. ¡No, no, no! Yo soy... Yo soy el líder, ahora. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, pibe! ¡Vámonos, pibe! ¡Córralo, pibe! ¡Córralo, pibe! ¡Exacto! ¡Vámonos de aquí! ¡Ah! ¡Corran, pibes! Juli, vamos a morir. ¡Ya quedó un jugador menos, Juli! Juli... ¡Alejate de ahí, Juli! ¡Corran por sus vidas, boyayos! Juli, corre! ¡Ajá! ¡Nada! ¡Muchas gracias, Fernando, por el... por el follow y bienvenido! ¡Vale, vale! ¡Ese es! ¡Corran, chiquillos! ¡Corre! ¡No hay nada, tío! ¡No tengo ni una tarea por aquí, macho! Quedan tres jugadores, tía. ¿Quedan tres jugadores? No, no, no. Es muy fácil de ser blanco, tía. Aquí, aquí, aquí hay otra cosa. ¿Qué es esto? ¿Lo matas? ¡No mames! No me salió ni una, chaval. No me he visto ni una tarea. ¡Yoni, yoni! ¿Yo qué puedo hacer? ¿Tengo que cubrir por aquí? No te acerques, me da miedo. Aquí murimos... Antes murimos aquí... ¡Cuatro! ¡Ah, hombre! ¡La primera tarea está sin ninguna! ¡La más larga! La primera tarea y la más larga. ¿Qué es? ¡Escape! Ahí está. ¡Ah! ¡Jose! ¿Qué tal, Jose? Al final, Jose, no jugaste ayer este, ¿no, Jose? ¡Oh, sí! ¡Sí, sí que estuvo jugando! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ayúl! ¡Nos vemos! ¡Dámelo, chiquillo! ¡Dámelo! ¡Bien! ¿Y te gustó el juego o no te gustó, Jose? ¿Dónde están? ¡Dámelo, muchachito! ¿Dónde está? ¡Dámelo! ¡Dámelo, muchachito! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo, chiquillo! ¡Dámelo, chiquillo! ¡Dámelo! ¡Dámelo, chiquillo! en este modo sí que está un poquito difícil es porque no nos que te salgan aparte que no estaba mirando aquí vamos a activar ¿Qué es esta cosa en el mapa que sale como un puntito, no? Como en el... Vale, me quedan dos tareas. Hacen las tareas los que están muertos, ¿eh? ¿Cómo que me faltan tres tareas y antes me faltaban dos? Eh, no, no, en este modo de juego no te salen las tareas, porque estamos jugando al escondite. Hola, niño. No. Plantitas, qué bonitas son las plantitas. ¡Sí! Plantitas, ¿eh? Plantitas. A mi vida, ¿cómo así que plantitas? ¿Dónde estás? Plantitas. Ven aquí, Tito. Oh. ¡Oh! ¡No! ¡No! Aquí sólo gana la bestia, tío. Aquí sólo está ganando la bestia. Eh, ¿te quieres unir, José? A mí, eh, si le toca a yo, sí. Puede ser que le toca a yo, no. ¡No, no! ¡Para, para! Venga, que me quedan 20 minutitos, chicos. No me ha tocado ninguna vez ser la bestia, tío. Veo por ti a yo, veo por ti. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos desde aquí? ¿Ah? Veo por ti a yo. Veo por ti. Te voy a matar. No vale, o sea, vale ver el directo, pero no vale ver... ¿Dónde estoy? Escuchar. Solo escuchar el stream. Al poder. ¡Gloria! Aquí veo pasitos. Dos pasitos, tres pasitos. Encontré una tarea, pero está afuera. ¡Corre! ¡Está detrás de nuestra! ¡Está detrás de nuestra! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué dices? ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Corre! ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Salté, salé! ¡Ayáááááááááááááááá! ¡Ay, no me vio! ¡Ay, ya también te veo! Uy, pasitos. ¿No había hecho tareas? ¡Ayááááááá! ¡Yo estoy haciendo una! ¡Ay, va! El amor, por lo que nos creas. El amor, por lo que nos creas. El amor, por lo que nos creas. El amor, por lo que me mataste antes. Por cierto, pero la mina. Ayuuu Esta es la primera vez que hago esta misión Osea, tarea Ayuuu, hola Te entiendo, te entiendo Te entiendo, te entiendo Ah no, maldita sea otra vez con la maldita Te entiendo, te entiendo No, pero como es? Ya se me perdió Ayuuu, maldito Pero como es? Ayuuu Como carajo es? Ah, vale, vale Ayuuu Ayuuu Osea, es complicada Uy Ayuuu Yo soy Ayuuu Corre Yo soy Ayuuu Hacer las tareas, hacer las tareas Los muertos, hacer las tareas Ayuuu Corre 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 No me mata, mata Mata Funder, pero déjame Mátalo No, yo no eh ¿Donde te fuiste? Tengo hambre Te acabo de hacer la envolvente Te hice, te acabo de hacer la envolvente Me hizo la 13-14 Madre me Me salve porque se podía meter por ahí Por el medio, si no estaba jodido Yo soy con ustedes de verdad eh Yo soy así con ustedes Y si tengo, aaaah, tengo otra técnica más Ay Si no, no te eso Desde mi mata se baneo Ah, qué fase Caca 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 Ay, no acabo de ver halito NOS tareas Aquí hay alguien ¿Dónde te fue? No escucho, no escucho Maldito Zunder Wencha Zunder Wencha ¿Está aquí en la esquina? Hola Zunder No me la creo Zunder Wencha Zunder Wencha Oh, ¿Hay alguien aquí? No, Johnny Es Johnny, maldito Me haces, me estás odiando No me había visto, tío Y me falta la misión Ay, no me había visto Me queda esta tarea Te sigo, Yu Maldito Zunder Wencha Si me mataste, me baneo Yo ya estoy, ¿A quién le quedan las tareas? Ah, Jao, corre Ayúd No No hay manera, no hay manera Cuando usted me diga mi pensamiento, yo te llamo un poco Venga, yo creo que sea la bestia una vez, dame la bestia ¿Eh? ¿Eh? ¿Dale, Garty? Vale, sí A ver Forcraft Uy, Fox Foxcraft Nada de Fox, Foxcraft Foxcraft Nada de Vente Ayúd, no estás, hola Ayúd O sea, si lo mires, pero no vayas a Poder Vamos a bailar Ayúd, vente Espera Ayúd, ayúd, ayúd Yo y Ayúd, ya somos, ya somos panas Ayúd No, no soy panas de ti Ayúd Ayúd Bestia Menúd Cara a cara Estoy rechazado por, por, por Ayúd 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 Popo Hola, Garty Garty, también Bueno, Ayúd, nuevo Ayúd 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 Ya, aés Ya amén Danes, que era un hecho ¿Dónde te sentaste? Jajajaja ¿Te mataron a Dani? Ayúd Así fue un guasso Aquí no hay nada Afuera, bichajo Bueno, ya tengo una tarita por aquí para ¿Ojo, solo me quedan dos tareas? ¿Esta qué es? Ahi está ¿Uy, esta es larga? Sí, es largacito Ok, esto ya lo puedo dar como terminado Ayub Ayub, perro Ayub, perro Corre, 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 corre Hola, guapo Corre, ayub, no Ayub, le acabaste Ayub Ayub Cuidado, eh Dos tareas me quedan, eh Ah, pegando los dedos lo disparas Tengo un mensaje de WhatsApp Dos cuarenta y siete, ¿no? No sean malos, déjenme ver el mensaje del WhatsApp Por favor No, ¿cómo es esto? ¿Está al final? No Ahí, dos cuarenta y siete Ojo, una tarea más, ¿dónde está? Ok, no pasa nada Nada de WhatsApp, no importa Uh, la última tarea Win, ¿cuándo la última? Yo ya terminé, eh Test No, me queda este Por favor Vale, hombre, a ver si encuentro una por ahí de... Ayub Ay, necesito beber Oh, diablos Nooo Quedan tres jugadores Bueno, mira, Jack, es de mi última tarea Ayub Ayub, caca Perro Chingo, no vengo en chat ¿Cuántas tareas nos quedan, chicos? Eh, tres, dos A mí solo me falta una, ya la estoy haciendo Me quedo la gente Yo estoy más muerto, eh Hola, Johnny Hola Johnny no te vienes siguiendo nada, ¿verdad? ¿Cómo? No te vienes siguiendo... ¿Por qué te escondes? Porque me queda una tarea solo ¿Y hasta aquí? Venga, tareas completadas ¿Y hasta aquí? Te voy a seguir para que te maten a ti porque tú eres el... el streamer A ver si nos van a matar dos A ver si nos van a matar dos Venga, ¿qué pasa? Venga, venga, venga Voy a seguir buscando mis tareas Si me lo permiten Aquí está, aquí está Oh, maldito tarro Lo odio Nunca se completa Ya está, yo terminé Ya está, yo terminé Una bestia Uy, ok, te salvaste Vale, ya está Yo terminé, terminad vosotros que ahora me tengo que esconder No, 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 no Mai. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No no, 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 NoThey No, 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 no. Eh Johnny vente. ¿Dónde las plantas? ZZ. cómo es two million stand? gaining vibes Dery man a las plantas, por favor Es para... es importante Confía en mi Aunque tengo la bestia detrás de mí karma Mira, si es una bestia Yo acababa, acabé de escapar del lugar de las plantas Johnny Es mentira, te queda intimidado Hacer las malditas tareas de una vez y ya esta Hola Jonin, Jonin no vayas a las plantas No, no, no voy, no voy Hay un bicho raro No, yo quiero vivir Corre, corre, no voy a frío, freno, corre Ven, sígueme, 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 corre Aquí Corre Jonin, no miras atrás Hola Que nos van a dar, tío Es que por el modi en cualquier momento No No es mobile, no es mobile Eh, Tito, cuánto te falta A mi faltan todas Uy, el monstruo ¿Cómo te van a faltar todas? Estoy, estoy Corre 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 por vuestra vida Hace la maldita tarea de una vez Listo, ya Vale Vamos Tuve que morir por su curva maldita Y aparte, creo que ese Quien es el que estaba portando Es que creo que estaba haciendo este streaming, la verdad Un poquito, un poquito Un poquito, se le noto A todos Vale Vale, chicos Ya terminamos por el día de hoy Muchísimas gracias, les agradezco un montón que se hayan pasado a darle apoyo al stream Les recuerdo que a partir de ayer estoy por Twitch Así que os dejaré en la descripción el link del canal Y nada, gente Si no os queréis perder ningún Ningún derechito Ya sabéis, en Twitch A partir de ya Así que nada, hasta la próxima Chao, chao